Bienvenidos a Puro Pan Desde que surgió la idea del nombre Apuro Pan, pues definitivamente pensamos en producir nuestra propia panadería Y es lo que estamos haciendo Lógicamente al ser la estrella del restaurante El Pan Pues lógicamente nuestro menú está batado en baguette muy gourmet La gente espera comida sana y eso es lo que estamos sirviendo acá En un principio pues mi familia y un servidor creímos en este sueño de Apuro Pan Lo realizamos, lo hicimos, aquí está Y el siguiente punto fue venderle al equipo que trabaja con nosotros, a nuestros colaboradores Que este sueño era un sueño que podíamos compartir con ellos Hoy este sueño ya se lo estamos traspasando a los clientes que nos visitan A los comensales que llegan acá Siempre pensé de que era un buen elemento el tener en el restaurante Este sistema que nos está ayudando en mucho Pues lógicamente controlar las ventas, controlar los inventarios Nos viene a resolver muchas dudas, nos viene a resolver muchos problemas Hoy por ejemplo que es día lunes que es día de compras, día de pedidos a los proveedores y demás Es tan fácil como poder sacar el listado de existencias del mismo sistema Y comparar con lo físico y poder ya hacer lógicamente el pedido Entonces creo que es algo que todos los negocios de restaurante deben de tener Deben de contar con ello Nos da, nos resuelve, te repito, nos resuelve la vida La parte administrativa la delgaza, la delgaza muchísimo, la agiliza Y nos da elementos y datos muy importantes para ir tomando decisiones El poder crear paquetes, el poder sacar promociones El poder saber cuánto te cuestan las cortesías que de repente das o te ofreces Es un elemento yo creo que indispensable para cualquier negocio Desde luego que es recomendable Otra de las cosas que nos han venido en beneficio utilizando las comandas Es pues hemos ido aportando de repente los errores en la producción de cocina De repente te piden, por ejemplo, unos benedictinos que te piden que la yema esté suave Y a veces no lo apuntan y sacan la yema un poco más durita Y lógicamente el cliente se los rechace y pues hay que volvérselos a hacer Es tiempo, es la pérdida también del producto que ya desarrollaste O que ya elaboraste y que fue rechazado Con la tablet, lógicamente allá el mesero va apuntando exactamente lo que el cliente pide Lógicamente hemos tenido tiempos que nos hemos ahorrado Muchas veces cuando ellos ya bajan para ver qué está pasando con lo que ya comandaron Ya están produciendo en la cocina Y los tiempos de entrega y de servicio al cliente es mucho más ágil y mucho más rápido Todo está enlazado a una computadora Que es la misma en la que va generando las comandas de empresas Para llevarlas directamente a la cocina o a la barra Y vamos dando entonces la salida del servicio de lo que es bebidas Y la salida de la comida Definitivo que estos ahorros de tiempo hace que puedas atender a más clientela A más comensales Sí se ve reflejado desde luego en las ventas Como también se ve reflejado en los costos fijos que antes teníamos Definitivamente es algo recomendable Trae muchos beneficios el poder manejar la tablet comandera Quiero invitar a todos los compañeros del servicio y del área de restaurant A que utilicen el soft restaurant Es un elemento indispensable para una buena administración Una eficiencia en el servicio y en el manejo del mismo negocio Y desde luego que puedan utilizar las comanderas móviles Creo que esto nos va a dar a todos un ahorro en tiempo Una mejor logística en el servicio a nuestra clientela Definitivamente creo que van a quedar satisfechos y contentos Si de verdad los que ya manejan el soft restaurant Se inclinan por utilizar las comanderas móviles Van a ver ustedes los cambios que se logran Los tiempos que se ahorran Y desde luego también la producción misma de los alimentos Que van a salir a tiempo Tal como lo pide el cliente Y desde luego a la temperatura indicada No me resta más que decirles que soft restaurant Y la comandera móvil son grandes aliados Para el éxito que puedan tener nuestros negocios En este caso a Puro Pan se los puede certificar ¡Suscríbete al canal!